Mientras no sabían yo te besaba escondidas Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos químicas No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me importa que dirán No me importa que dirán Yo quiero otra noche Otra, otra, otra noche más Yo quiero otra noche Otra, otra, otra noche más